Música Y a las 11 menos un minuto nos cortan el tráfico y nos ponemos y estamos la media hora, así que por la escala de buena gente y de guapo, ¿vale? Venga, esto es una reivindicación que estamos haciendo por el desmantelamiento de la sanidad pública en el guardiato, en concreto por nuestro hospital, para nuestros centros de salud y todos los consultorios que hay en el guardiato, ¿vale? En todos los pueblos. Así que vamos y que cada día tenemos que ser más y hasta que esta gente no nos escuchen, no vamos a parar. Bueno, yo ya soy... Tranquila, tranquila, tranquila. Vamos a ver. Vamos a tener, Alberto. ¿Qué? Te saco. Sí. Yo ya. Vamos a dedicarlo un poquito. Nos ponemos aquí. Sí. Vamos a poner aquí para coger toda la carretera, ¿vale? Aquí estamos perfectos, ¿vale? Bueno, ahora podemos, vamos hasta media hora. Y tenemos tiempo de hablar con lo que queramos, ¿vale? Dice, vamos a hablar con las cosas. ¡Sanidad pública! 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 La mayoría de la población nos concentramos aquí en la carretera nacional 432, portamos la carretera para reivindicar a la Junta de Andalucía que apueste por la sanidad pública y de calidad, igualmente para que eviten este desmantelamiento del Hospital del Guadiato, estos recortes, este retroceso y esta pérdida de servicios que llevamos sufriendo desde que gobierna el Partido Popular en la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el Hospital del Guadiato, en la atención primaria y en el Departamento de Salud Mental? Son muchas las quejas de vecinos y vecinas de nuestra tierra que piden que la atienda su médico de cabecera, quiera una cita con su especialista o simplemente que la pueda ver el psiquiatra, el psicólogo y desde las administraciones, desde el Ayuntamiento de Peñarroya por Nuevo, el resto de ayuntamientos de la comarca, le pedíamos a la Junta de Andalucía que por favor que cumpliera con lo prometido, que cumpliera con los derechos de esta tierra. Y por parte de la Junta de Andalucía simplemente palabras inciertas, ataques a nuestro territorio y poco más. Y hoy evidenciamos que la Junta de Andalucía no cumple con su palabra y que los vecinos y vecinas tenemos que salir a manifestarnos, tenemos que salir a protestar para que de alguna vez o de una vez nos escuchen y den respuesta a estos problemas. Y eso es un problema, ya se puede decir, histórico. Lo que está ocurriendo en esta tierra no ha ocurrido hasta la fecha y pedimos que por favor que nos escuchen. Le doy la palabra al portavoz de Ikea Armonía. Bueno, hoy cortamos la carretera, como ha dicho el alcalde, en defensa de la sanidad pública en Andalucía y para parar el desmantelamiento de nuestro hospital. Lo hacemos en un punto kilométrico muy especial porque es el punto de la Vallesta, donde sabéis que hubo una mina y para hacer alusión a este hospital que se consiguió por el esfuerzo de la minería y por el esfuerzo de la comarca del Guadiato. De cuando se cortó también la entrada de residuos nucleares al Cabril. Yo creo que es el único hospital de Andalucía que no lo hizo la Junta Merced, sino que fue con fondo de la minería. Y hoy, pues evidentemente, estamos para frenar su desmantelamiento, para que no suframos demora tanto en las consultas internas y externas. Y para agradecerle a la Junta por activo y por pasiva que siguen cumpliendo el artículo 22 del Estatuto de Autonomía, donde se garantiza el derecho constitucional a la sanidad pública universal y gratuita. La falta de médicos, la falta de especialistas, el paro de los quirófanos, hace que se estén incumpliendo los dos objetivos por los que se hizo este hospital. El primero, que era que ni un ciudadano del Guadiato estuviera a menos de 30 minutos de la sanidad pública. Y segundo, para descargar al hospital supuestamente de referencia de los pedrochos. Por eso, hoy lo que demandamos es una plantilla estable en el hospital del Guadiato, que vuelva a los especialistas. Y solamente pedimos una cosa clara, que se mantenga la cartera de servicios que hasta ahora estaba funcionando estupendamente en nuestro hospital. Para mi parte, nada más, doy el paso a Sebastián Pérez. ¿Su nombre, por favor? Antonio Ruiz, parlamentario de Andalucía. Buenos días. Si Juanma Moreno piensa que los vecinos y las vecinas del Guadiato se van a cansar de manifestarse, de luchar por su hospital, está muy equivocado. Estas entidad llevan en su ADN la fuerza, la resistencia y la capacidad de trabajar en equipo típico de los mineros. Y no van a parar. El Partido Socialista está hoy aquí para apoyar esta reivindicación, porque es una reivindicación razonable y justa. Miren, me gustaría que hagamos un poquito de memoria, porque viene al caso. Las anteriores administraciones socialistas abrieron unos 30 hospitales comarcales por toda Andalucía. El gobierno del Partido Popular lo está desmantelando poco a poco, para que no se note. Pero sí se nota. Faltan médicos, faltan especialidades, falta personal laboral. Lo que no falta es dinero, porque Juan Manuel Moreno ha tenido los dos presupuestos más altos de la historia de la Junta de Andalucía. Sin embargo, si te dedicas a desviar ese dinero, a desviar fondos a la sanidad privada, pasa lo que pasa. Pasa que uno amplía instalaciones y abre nuevas clínicas y la sanidad pública está cada día peor en Córdoba. Y no solo los vecinos, las vecinas están en la calle, también los profesionales. El otro día estuve con los sindicatos porque se manifestaron. Juan Manuel Moreno no cumple ni siquiera lo que ha firmado, los pactos firmados. Y le voy a dar un dato. La bolsa de empleo del SAT lleva sin convocarse desde el año 2021. Otro dato. Los más de 350 médicos de familia que han terminado el MIR y se incorporan a la sanidad pública, el SAT le está ofreciendo contratos de un mes. En otras comunidades, contratos de dos y de tres años. Luego dirá Juan Manuel Moreno que no tenemos médicos en los hospitales comarcales. Muchas gracias. Sebastián Pérez, coordinador provincial de Izquierda Unida. Desde Izquierda Unida estamos aquí con la ciudadanía del Guadiato una vez más. Este corte de carretera supone el aislamiento que la Delegación de Salud de María Jesús Botella, la Consejería de Salud del Gobierno andaluz y Juan Manuel Moreno Bonilla llevan años provocando en el norte de la provincia de Córdoba, concretamente en el hospital del Guadiato. Ante una realidad, que el Gobierno andaluz del Partido Popular tiene un plan, un plan de desmantelamiento y privatización de la sanidad pública para convertirla en un negocio, un negocio donde solamente algunos puedan ir al médico y el resto no jugamos la vida. Todos y todas conocen las listas de espera, la falta de pruebas oncológicas, el retraso en intervenciones quirúrgicas y detrás de todo eso está nuestra vida. Por lo tanto, las vecinas y vecinos del Guadiato han mostrado ya su hartazgo, su cansancio, su falta de compromiso por parte de esta señora. Y que sepa la señora Botella, el presidente del Gobierno andaluz, que los mineros y mineras, la sangre que corre por las venas de los hombres y mujeres del Guadiato, no van a consentir que se les robe un hecho como fue el hospital del Guadiato. Así que deseamos que rectifiquen, que cambien ese plan de privatización y de desmantelamiento y se dediquen a hacer lo que tienen que hacer y a gestionar el dinero público para todo y para todas, es decir, para la sanidad pública. Mi nombre es José Antonio López Luque, soy responsable de Acción Sindical de Comisión Obrera de la Sexta de Sanidad en la provincia de Córdoba. Hoy nos vemos aquí otra vez reunidos con este corte de carretera para volver a denunciar y poner en evidencia el claro plan de desmantelamiento que tiene la Junta Andalucía de todo el servicio andaluz de salud. Eso se pone de manifiesto, como ya hemos dicho en varias ocasiones y todos los compañeros, en la precariedad de los contratos que dan a los trabajadores, que hace que se vayan a otras comunidades autónomas o incluso a otros países. El caso de los médicos es flagrante, se está desmontando el hospital porque dice que no hay médicos especialistas. Claro, si no das contratos la gente tiene que irse a otro lado a buscarse la bichuela. Muchos fuera a la privada, dentro de Andalucía y otros en otras comunidades autónomas. Eso es inaceptable. No solamente médicos del hospital, administrativos, enfermeros, celadores y además, si encontramos el problema que tenemos en la elección primaria, que no se contratan. Este año han terminado solamente en Córdoba 26 residentes, en Córdoba Capitán Ruina Sofía, solamente se han quedado 6 porque los contratos que le dan efectivamente son de mes en mes y la gente se va a Aragón o a Castilla-La Mancha y le dan 3 años de integridad. La gente necesita una estabilidad, un contrato estable para poder rehacer su familia, poder comprarse una vivienda y establecer su vida y planes de futuro. Y el señor Moreno Bonilla se está dedicando a desmantelar su vida, a tirarla a la basura y por ende a justificar que no tiene personal para atender a la población. Y es mentira, ese dinero lo está usando para conciertos con la privada que se podrían usar mucho más eficazmente la sanidad pública. Por lo tanto, no vamos a parar hasta que la población se dé cuenta, se ponga de en pie y diga basta ya, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.